La tiene Aguirre Garay, la pone al medio para Mariano González, también para Gil Romero, cambia la subida de Goni, acompaña Correa contra la raya, allá va Goni también para Correa, Correa engancha, viene para el medio, la lleva Correa, toca para Verón, Verón para Goni, todo por la izquierda, la pide en la devolución, la bruja Verón la tiene Goni, no se la pasa la bruja, la juega al medio para Gil Romero, apuntó al arco, la tiene Gil Romero, le pide al arco... Gol, 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 Estudiantes, Estudiantes de Gastón Gil Romero, que recibe el abrazo paternal de Sebastián Verón en la mitad de la cancha, Una linda combinación de toques de Estudiantes como en jugadas anteriores, la pelota vino para Gil Romero, la bruja Verón esperaba la devolución sobre la punta izquierda, pero se decidió ir hacia la media luna del área Y le pegó con alma y vida, la pelota rebotó en un jugador de Olboys en el camino, creo que le pasó entre las piernas, y esto descolocó un poco a Nicolás Cambiaso, en lo que era la trayectoria original de la pelota, pero que le importa A la gente de Estudiantes y que le importa menos a Gastón Gil Romero, que le dio con el alma, le dio con el corazón, le pegó con alma y vida como les decía antes Y la pelota se metió ante el improductivo manotazo del arquero de Olboy, que nada pudo hacer, le pasó muy cerca de las manos, pero la pudo contener Y Estudiantes empieza a ganar el partido, a los 31 del primer tiempo, Gastón Gil Romero, da la ventaja a Estudiantes que además merecía por el desarrollo del partido, gana el León en el primer tiempo 1 a 0